Súbeme la radio, tráeme el alcohol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas, te juro que quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia A su salud bebiendo, mientras me quede aliento, mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo, romper este silencio Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol A no lo cuides, espérate, búscate tu amor No me dejes en esta soledad te pido Nena te digo, vuelve conmigo Si tu me llamas te juro que pa' ya voy Quiero verte ya, ya no aguanto más Quiero darte calor, solo una vez más Ya no aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Traeme el alcohol Súbeme la radio